Bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Yo soy Anita Rivera. Hoy van a conocer las últimas acciones de la comisión de nuestra junta el pasado 17 de noviembre. La reunión del martes pasado comenzó con el juramiento del miembro electo más reciente de la junta al señor Neil Comby junto con George Lindsey y Bill Braswell quienes también ganaron su reelección. Comby quien fue elegido después de las primarias de agosto fue juramentado por la jueza Katherine Comby. Lindsey quien fue reelegido para su tercer y último mandato no tuvo oposición y el señor Braswell al entrar en su segundo mandato ganó la reelección a principios de este mes. Lindsey y Braswell fueron juramentados por el fiscal del condado Michael Craig. Las investigaduras fueron seguidas por el cambio de guardia anual de la junta. La junta también votó al comisionado Rick Wilson como su próximo presidente reemplazando al comisionado Bill Braswell en ese rol. La comisionada la señora doctora Marta Santiago también fue reseleccionada como vicepresidente. Ambos desempeñarán sus funciones durante el próximo año fiscal del 2020 al 2021. Y eso fue solo el comienzo de una reunión llena de noticias antes de las vacaciones de la acción de gracias. La junta aprobó los acuerdos de derecho de paso para las parcelas 100 y 101 en conjunto con el proyecto de construcción de Lake Wilson Road a un costo de aproximadamente 836 mil dólares. La junta también aceptó subvención de mitigación de peligros de FEMA que ayudará a financiar un sistema de generador de energía solidaridad en la cárcel del condado central. El condado financiará alrededor de 376 mil dólares en este proyecto también en 1.5 millones. La junta también aceptó el martes otra subvención de FEMA para la mitigación de peligros que proporcionará energía auxiliar para seis de los sitios de abstencimiento de combustible del condado. La participación de ese condado en el costo de proyecto es de aproximadamente 75 mil dólares del costo total que sería 301 mil dólares. El directorio aprobó también una fianza de casi 246 mil dólares en forma de fianza de cumplimiento para el desarrollo de cáscara fase 2. Al igual, la junta aprobó el martes el plan de reducción de opioides de Florida del condado de Polk. Ese plan que fue creado por profesionales de servicios sociales y de salud conductual de agencias locales proporcionará el marco y el plan estratégico para guiar las actividades relacionadas con la certificación de las necesidades locales creadas por la epidemia de opioides. Se espera que la participación del condado de Polk en el litigio nacional sobre opioides proporciona en última instancia una fuente importante de financiación para el plan. En audiencias públicas, la junta también celebró varias audiencias públicas sobre una variedad de temas. Los elementos que se consideraron fueron los siguientes. En una votación de 4 a 1, la junta aprobó un cambio en el mapa de subdistrito de residencial Low 1 a residencial Low 3 en aproximadamente 28 acres de tierra frente a Country Club Road. La junta también aprobó una resolución para desalojar porciones de derechos de paso y callejones planos y sin mantenimiento en West Force Proof. Al igual, el martes se aprobó otra resolución para desalojar una parte de una servidumbre de drenaje planificada en la subdivisión de Heatherwood. Y en su audiencia final del día, la junta al igual también adoptó otra resolución que deja vacante el derecho de paso plano y sin mantenimiento para Pinecrest Drive. Bueno, eso han sido nuestras noticias por hoy de nuestro condado y también por favor no se nos vayan. Tengo una información que es muy importante para ustedes. Si eres una dama de 18 a 35 años de edad y eras mesera, bartender, trabajabas en housekeeping, que sea, el concilio 7269 Women for LULAC está otorgando tres becas a tres mujeres dinámicas en nuestro estado de la Florida. Si quieren más información sobre este programa, denme una llamada al 863-838-2084 y yo le enviaré su participación, su aplicación. Se van a dar las becas en diciembre 30 para que puedan empezar un nuevo año. Así que eso es todo por ahora. Así que no se me vayan, cojan su tacita de café o su vasito de agua, que tenemos tremenda información en nuestro próximo segmento, que yo sé que le va a gustar.